Soy el bicho y pobre Esto es el bicho Esto es el bicho Vamenos VAMONOS Esto es el bicho VAMONOS Esto es Esto es el bicho VAMONOS Esto es el bicho ¿Qué tal amigos? Ya estamos al aire en un programa más de Latiendo Corazones. El día de hoy me acompaña la chica de aquí de Latiendo Corazones. Ella es Luru con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos una conductora con nosotros. Ya era suficiente tiempo que no saliera. Ella precisamente es parte importante de este equipo de Latiendo Corazones. Ya se animó a ser conductora el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta plática. Luru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bicho. Pues bien, aquí mira, un programa más, dice Martín. Entonces, que no se quite su frase, por favor. No, no, la frase de Martín es, la frase de Martín es, no, no, la frase de Martín, déjame decirte, pero fíjate qué, fíjate qué. Bueno, pues mira, va a ser un programa con una súper plática sobre cómo llevar a cabo un matrimonio. ¿Cuáles son las bases principales en cómo nos vamos a ir entendiendo las personas que vamos empezando un matrimonio? Inclusive las personas que ya tienen 2, 3 años, pues cómo ir sobrellevando cada detallito, cada objetivo que van saliendo, ¿no? Pues sí, es bien importante, yo creo que saber ese tipo de cosas cuando un matrimonio va empezando, porque sí, realmente hay muchos problemas. Y bueno, no nada más cuando va empezando, ¿no? Cuando va a la mitad y cuando ya llega a otra etapa, a otro nivel, que pues realmente creo yo que es bien importante saber cómo sobrellevar las cosas, porque a mi modo de ver las cosas es cómo sobrellevar. ¿Cómo sobrellevar? ¿Cómo sobrellevar? Finalmente, finalmente tenemos a quién, a quién, mi queridísima Lulú? Es un matrimonio y ya lleva muchos años y vamos a hacerlos pasar para que nos explique. Ótalo, 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 a decir cuántos años, ¿no? Pero ellos son quién? Armando y Margarita. ¡Pues que pase Armando y Margarita de este lado! ¿Qué tal? ¿Cómo están mi queridísimo Armando y Margarita? ¿Cómo les va? Pues muy, muy bien, la gracia de Dios estamos aquí, tenemos 40 años de casados, de vivir juntos, tenemos 3 hijos y... A ver, ¿de vivir juntos cuántos? 40 años tenemos. ¿Y de casados? Tenemos 22 años de que nos casamos con la iglesia, porque nosotros hicimos todas las cosas al revés, primero nos juntamos, tuvimos hijos, y luego nos casamos, pero a Dios gracias ya son 40 años de vivir juntos. Bueno, este, ¿a qué se llama? Para un abuelo, no abuelo, para un abuelo, ¿qué es más grato, tener un nieto o una nieta? Pues, para mí es igual, los dos, los dos, a los dos, ambos yo los quiero mucho, es una cosa muy, muy bonita. Pero, si ahorita fuera a tener un nieto, me dijera usted, ¿qué pensaría? ¿que sean nieto o que sean nieta? Pues lo que Dios quiera. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Estoy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras yo les voy a preguntar, ya entiendo al tema. Al tema, ¿verdad que es lo más importante? Sí, porque ya lo estamos alargando. Sí, sí. Ay, qué veras. Bueno, ustedes, ¿cómo empiezan ustedes una base, una relación? ¿Por qué? Pues principalmente por amor. Por amor, porque el amor es la base fundamental para una relación, ¿sí? Cuando no hay amor, pues la verdad es difícil que se logre una relación. ¿Y por qué el amor? Porque el amor, pues, todo lo puede ser, ¿sí? Y amor por ambas partes, porque pues bien sabemos que el matrimonio es cosa de dos, uno solo no puede ser, ¿sí? Si quieres que tu relación funcione, que tu matrimonio sea perdurable, pues debemos de los dos luchar por ese, por lograrlo, ¿no? Y pues de igual manera, si no se termina, pues es por los dos, porque uno solo pues no puede ser, uno solo no puede, necesitamos aquí los dos, los dos necesitamos caminar de la mano, hombro con hombro. A ver, bien claro, cuando usted se juntó con Armando. ¿Cuál era lo que dijo? ¿Por qué dijo, yo me voy a juntar con Armando? Pues porque lo amo. ¿Cuál es el sentimiento? Porque lo amo. No, no, pero antes de amarlo, ¿por qué? Pues por... ¿Por qué decidió? ¿Por qué? A ver, yo veo a esa chica y digo, ay, no manches, a mí me gusta. Con esa. ¿Por qué? Pues en primer lugar, pues la atracción, se fija uno primero pues en el físico de la persona, ¿no? Ya después en los sentimientos, en cómo es, ¿sí? ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué le gustó de Armando? Pues a mí me gustó él porque era, es atento, es sincero, es noble. Aguas, ¿eh? Y ya se me quedó. Sí. Entonces, este, y pues eso fue lo que me gustó de él, interiormente, ¿no? Físicamente, pues me gustó porque está alto. Y cuando era joven, pues traía su cabello así, blandito, con barba, delgado. Y pues eso me atrajo físicamente, ¿no? Ya en lo, en lo sentimental, pues lo vuelvo a repetir porque es muy atento, es muy, este, noble y pues es sincero. ¿Cuáles son las bases? ¿Qué es lo que ustedes, de alguna forma, decidieron construir? ¿Cómo hicieron esa construcción de pareja para no desunirse? Para que cada vez de que don Armando se muestra con Margarita, no hubiera una ruptura. ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo se hizo? Bueno, a su experiencia de ustedes, ¿cómo es que hizo eso? Exactamente fueron las exigencias, porque cuando hay exigencias, se puede terminar el amor. Y en mí, pues yo no veía exigencias en ella, ¿no? Cuando yo la junté, me junté con ella, pues yo hice un lado todas las exigencias, ¿sí? Yo la, yo, yo la aceptaba como, como viniera el paquete, ¿sí? Porque yo no la empecé a cuestionar, que si era eso, que si era lo otro, que cómo era, ¿sí? Su carácter, su persona. No sé cómo es, porque sí, este, al principio, pues sí tenía un carácter, todavía lo tiene, ¿no? Pero ahorita ya es un poquito menos. Armando tenía un carácter fuerte. Era muy fuerte, en cierto modo era un poco machista. ¿Era? Entonces, era, porque ahorita ya, ya le bajó, ya le bajó. ¿Alguien ya se acostumbró? ¿Alguien ya se acostumbró? No, 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 ahorita, pues sí, este, ya le bajó un poco a ese machismo, porque sí, sí. Y, bueno, yo no sé, pero Lulú nos va a preguntar, ¿no? A ver, Lulú. ¿Cómo le hace para, bueno, más bien, cómo le dicen en esa etapa para llegar a, 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 a sobrellevar su carácter de donar mano? Pues con mucha perseverancia. Porque es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Soportar? Es difícil. Y sobre todo, a nivelar esos carácteres. Pues es sobre todo la, la perseverancia, la paciencia y el amor, porque yo lo vuelvo, o sea, yo vuelvo a repetir, el amor es una base muy importante para uno. Es la base más importante para el tema. A ver, doña Margarita, ¿en qué consiste el amor? Bueno, precisamente en la tolerancia, en la aceptación. ¿Por qué? En el respeto. Pues porque hay amor. ¿Por qué? ¿Por qué tenerle amor a alguien que se le pone, que es este, berrinchudo, que, que, que no le gusta como es su carácter, que todo el tiempo a lo mejor está de malas, digamos? ¿Por cómo, por qué? ¿Cómo aceptar a la persona? ¿Cómo darle amor, cómo darle amor a ese tipo de personas? Ay, pues es algo muy, pues yo sí, bueno, para mí eso es el amor, ¿no? El amor es aceptar a una persona tal y como es, ¿sí? Tenerle paciencia, tenerle tolerancia, ser perseverante, tener mucha comunicación sobre todo. Y un revés más para Lulú, ¿verdad? Mucha, mucha comunicación, porque también la base de un matrimonio es la comunicación, ¿sí? Porque cuando no hay comunicación, de igual manera, a veces aunque haya amor, pero si la comunicación no la tenemos como matrimonio... Ya te contestó Lulú, y te contestó desde hace rato el señor Armando. Pero es diferente, porque son dos puntos de vista. Hay que dejar ser, hay que dejar ser a la persona. ¿O no, señora? Pero, ¿qué pasa? Pero también en una relación, hay muchas veces que la persona deja, deja de hacer muchas cosas de tu vida para que la otra persona, este... Pero es que esa es la consecuencia, ¿no? Esa es la consecuencia de constarte con alguien. Dejar de hacer algo para poder ayudar al que tienes enfrente. De alguna forma es lo que acaban de decir. El amor, la consideración, la paciencia... La tolerancia, la perseverancia... Dejarse a la persona, no presionar... Y la comunicación, es importante la comunicación, pero cuando no hay comunicación, entonces... Pero la comunicación, a ver, don Armando, la comunicación, ¿cómo debe decir? Pues nosotros hemos aprendido a dialogar, ¿sí? En agudizar los cinco sentidos, ¿sí? Esos de los cinco sentidos, pues es la vista, el... ¿qué se llama? El olfato, el tacto, el tacto... Todo es... es hablar, hablar no nomás como hablar, ¿sí? Hablarnos, pero... Viéndonos a los ojos, tocándonos... No, no comunicar cosas, que qué vas a hacer de comer, que tienes mi ropa... Eso es muy sorprendente. Eso es claro. La comunicación, exacto. La comunicación es... Que ella sepa lo que yo siento, qué espero, qué anego, y viceversa, ¿no? Que ella también... Que yo también quiero saber ya qué espera de mí, qué siento. Y al principio, pues sí, nuestra relación, después de vivir la etapa de noviazgo, que fue muy bonita, empezaron los problemas, el ajuste, ¿no? ¿Por qué? Porque dormimos al principio con seis personas. Dormimos con seis personas, desgraciadamente. Ese es el problema, porque dormimos con mi papá, con mi mamá, con su papá de ella, su mamá, ella y yo. Y para apostarnos a moldar esas ideas, pues fue muy difícil, fue un choque tremendo, ¿sí? Pero gracias a que estamos en el movimiento, hemos adquirido las herramientas suficientes para sobrellevarlas, para respetarlas, para tener ese encuentro de comprensión entre ella y yo, ¿sí? Ahora no digamos que somos el matrimonio perfecto, porque yo creo que no lo existe. A lo mejor en algunos de ustedes sí, ¿no? Y se los aplaudo, se los reconozco, pero yo pienso que los matrimonios perfectos, ¿sí? En nosotros lo que nos ha valido mucho, ¿sí? Son los actos de... Una pregunta antes teníamos al Corte Comercial, y bueno, yo pensé que Lulú lo iba a preguntar, lo pregunto yo, ¿a qué organización perteneces? Al Movimiento Familiar Cristiano Católico. Movimiento Familiar Cristiano Católico. Ahorita que regresamos del Corte Comercial nos dicen qué es eso, y pues vamos, este es un Corte Comercial, ¿o no, Lulú? Así es, regresamos en un momento, no se lo pierdan. ¡Vamos! Siempre la gente, o normalmente, la gente necesita escuchar esas correcciones, esas palabras de no es lo que tú dices, ¿no? Sí. Pero de otra persona que no conoces, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero la mayoría de los seres humanos tenemos esa condición, ¿no? La psicología, la psicología del humano... Y también no aceptamos... No aceptamos a las personas conocidas. Sí, 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 sí. No, porque dices, no, es que tú me lo estás diciendo, porque fíjate que... Fíjate que no, fíjate que tú me quieres, este, tú me quieres hacer daño, tú me quieres... O porque le hablas bien, entonces ya me tienes... Así es. Fíjate que tú, que tú me estás diciendo mentiras, ¿no? Sí. A ver, ahora sí, cuéntenos, ¿qué es esa organización, grupo, qué es? Es un grupo de matrimonios, que nos dedicamos a ver la problemática que hay en los matrimonios, en las familias, ¿sí? Eso es lo que es el movimiento familiar cristiano. Ajá. ¿Y dónde los contactan? Este, pues en las parroquias, en las iglesias, ahí en las parroquias hay movimiento familiar cristiano. Nada más es llegar y preguntar, ¿verdad? Sobre el movimiento familiar cristiano y ahí ya les dan informes a dónde nos pueden contactar a matrimonios, porque no nada más somos nosotros, hay varios matrimonios. ¿Pero yo me tengo que a fuerza se acercar o ustedes ven el show ahí? Pues a veces nosotros nos dirigimos a los matrimonios cuando son conocidos, cuando... O la suegra, ¿no? Que anda de chismoso. O la suegra, que anda de chismoso. O la suegra, que anda de chismoso. Fíjate que sí, pero muchas veces eso no funciona. ¿Por qué? Porque ellos no están pidiendo la ayuda, le están pidiendo a los familiares, ¿sí? Aquí lo importante es que no... Que uno quiera. Que uno quiera. Es lo único. La mirada matadora, ¿no? Prácticamente. Pues es que no es una mirada matadora, Lulú. Es un sentimiento que es así de, oye, ¿qué queremos comer? Y volteas a ver a Armando y ya sabes qué quiere comer a Armando. Y Armando ya sabe qué quiere comer a Margarita. Y es así como que, ah, sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí les pasa? Sí, también ese es parte del diálogo. Hay un diálogo que son con enseñas, ¿no? Con este... Expresiones. Expresiones. Expresiones, sí. Podemos hacer esto y sabemos qué queremos decir. Podemos pegar el talón o la suela en el piso y sabemos qué quiere decir. Sí, ha habido muchas de esas expresiones, pero no las hemos ido corrigiendo. Sí, porque precisamente nada más con la vista. O sea, si es una mala práctica, una buena práctica o si es como un cliché o una... ¿Cómo dijiste? Una moletilla. Pues, exacto. Puede ser como una moletilla, ¿sí? Puede ser una expresión a veces de enojo o a veces una expresión como decir... Ya vámonos. Ya vámonos, ¿no? Pues sí, ¿no? Que estemos en algún lugar y que tanto él como yo ya nos quiéramos ir, pero no lo podemos expresar. Entonces nada más decir la vista así, ¿no? Eso quiere decir que ya se quiere ir. Pues entonces en automático yo digo, con permiso, ya nos retiramos. ¿No? ¿O qué parte no entiendes del tema? Sí, ya cuando está uno exaltado, enojado, ¿no? Yo le tengo mucha confianza. Bueno, que llegamos a esa parte de la confianza, porque me surge una duda que me viste en varias ocasiones. Me viste en varias ocasiones. A mí, a mí por lo general, a mí no me dice nada. ¿No? Pero, ¿qué pasa cuando don Armando está en la fiesta? Y está en la fiesta, ¿no? Y decide, pues, aceptar un drink, ¿no? Aceptar una copita. Y que ya sabe, Margarita, que si se pone más loquito, va a ver peor, ¿no? ¿Cómo solucionar esa onda? ¿Qué pasa ahí? De igual manera, como él lo respondió hace rato, ¿no? A Dios, gracias, ese tipo de problemas no hay en nosotros, ¿verdad? Porque, pues, él toma, le gusta echarse sus cubas, pero es muy tranquilo. Este, baila, hecho que antes él no lo hacía, pero como a mí me gusta mucho bailar, él aprendió a bailar. Ahí es la parte donde entra la situación que uno hace cosas que antes no hacía, ¿no? Exactamente, sí. Él aprendió a bailar. Y estamos en una fiesta y, pues, él baila. Baila, saca a bailar, pues, obvio, ¿no? A los muchachos. El maravillito preta, recién. No, vieras que no. Vieras que no, ¿por qué? Porque me gusta verlo, cómo se desenvolve bailando con otras personas. Obvio, ¿verdad? Todo siempre lo hace con respeto. ¿Sí? Y sabemos en dónde lo hacemos, ¿sí? Porque sí hemos ido a fiestas donde nada más él y yo vamos como conocidos, no conocemos a nadie más y nada más él y yo bailamos, ¿sí? Ya cuando tenemos una reunión con familia, con amigos, entonces sí, yo bailo con otra señora y muchachos. Esa situación, esa situación que comentas, Margarita, por ejemplo, no hay nadie que conozcas. Don Armando se está poniendo happy. ¿Qué pasa? Pues no, porque te vuelvo a repetir, es muy tranquilo. Bueno, y aquí lo que aprendemos en el movimiento es a madurar, ¿sí? Cuando la persona es madura, cuando sabe dominar sus emociones. Y cuando domina las emociones, pues no tiene por qué hablar haciendo sus teatritos. ¿Ves? ¿Ves, Martín? ¿Ves, Martín? Yo te dije. Ay, perdón. No, está bien, está bien, porque este es un aprendizaje para todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo. Allá el señor se está haciendo tonto hablando por teléfono porque dijo, no, no me conviene. Ya, vamos, no quiero. No quiero, no quiero. Me eche pedradas, ¿no? Pero, bueno, una pregunta más. Llegan a los 10 años de estar juntos, ¿qué pasa con esos, esos celos? A lo mejor yo sí, ¿no? Yo sí pude sentir celos. Sentir celos porque... ¿A los 10 años, Margarita, de estar juntos? Pues no, a los 10 años, antes. No, bueno, pero yo me refiero a los 10 años. ¿Había mucho celos todavía? Pues un poco, un poco todavía, ¿sí? Pero la verdad, este, a lo mejor también es bonito celar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sientes que le interesas a esa persona, pero de igual manera hay límite de celos, hay límite de celos, ¿no? Porque hay muchos que, y que no te pongas vestido, y que no te pongas no, y que, y que por qué, o sea, ya es enfermedad, ya es enfermizo, ¿no? Pero sí es bonito que te, pues que te celen, ¿no? Porque entonces se le interesa. Llegan los 20 años de estar juntos, ¿y cómo es la comunicación entre ellos? Lo que ha sucedido que a nosotros se nos ha funcionado mucho la confianza, ¿no? Por ahí dice una metáfora que cuando se junta, estaba en el bosque, ¿no? Y se junta el fuego, el agua y la confianza. Entonces dice, si nos vamos los tres, si nos desaparecemos los tres, algunos de nosotros ya no nos va a encontrar y se va el fuego. ¿Y dónde nos damos cuenta que hubo fuego? ¿Dónde nos podemos dar cuenta que hubo fuego? Por las cenizas. ¿Y dónde nos damos cuenta cuando hubo agua? Porque está mojada. Por la humedad. ¿Y dónde nos damos cuenta, verdad? Cuando ya no hay confianza? No lo sé. La confianza se pierde y ya no hay confianza. Cuando la confianza la perdemos, ya no se recupera. Ya no vuelve a ser igual. Ya es difícil tomarse de la mano, ¿no? Bueno, no piense que sea imposible, pero lo peor es requisito. ¿Cómo hacer que una persona le dé la confianza a una persona? ¿Cómo hacer para que haya confianza? Ajá. Cuando la persona se quiere, ¿verdad? Y se respeta, pues va a respetar a uno al que está a su lado, con quien vive, ¿no? Pero si no me quiero yo y si no me respeto, pues igual a ella le voy a dejar. A dar una atmósfera de desconfianza. Así es. De duda, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque yo no me quiero. Ella ya sabe. Por ejemplo, yo tengo mi celular y ahí lo dejo, ¿no? Yo no tengo por qué andarle poniendo, ¿qué se llama? Contraseña. Contraseña y todo eso, ¿no? Ella lo ve. Somos claros y transparentes. Yo igual ella, si tiene, si algún día un amigo le manda un ... Ella ya sabe lo que tiene que ser. Yo ya sé lo que tiene que ser. Es muy importante ver el teléfono. Ahora el día, pues... Mira, es... La tecnología ha avanzado y es magnífica. Es muy buena la tecnología. Pero también hay que saberle dados. Ahorita por ese teléfono hay muchos matrimonios que se acaban. Muchas relaciones que se acaban por ese bendito teléfono. ¿Por qué? Porque pues exactamente abusan de esa confianza. 5 cosas, por favor, 5 cosas que un matrimonio inicial debe procurar hacer. Bueno, una de las primeras cosas es en el matrimonio una sexualidad plena. Porque de la sexualidad parte todo. ¿Sí? Si no tenemos una sexualidad satisfactoria con nuestra pareja, pues va a dar hincapié que andemos por otro lado, ¿sí? O que la mujer en un problema se dé por cerrar las piernas. Ella cree que haciendo eso, soluciona parte y no hace más nada del problema. ¿Sí? Otra situación también que debe ser importante, que ella siempre vaya donde voy yo. Que no ella ande por allá, que yo por acá. ¿Sí? Los dos debemos de hacer uno. Porque dice, ¿verdad? Que cuando nos casamos, ya nomás será una sola persona. ¿Sí? Otra cosa. Como una rola, ¿no? Los dos somos uno mismo. Ah, dale. ¿No? Somos uno. O sea, los dos somos uno solo. Otra cosa bien importante, que ella siempre ande arreglada para mí. ¿Sí? Que no se pierda eso, ¿verdad? Porque luego se... hasta lo dice el... trae el dicho, ¿no? Antes muerta que sencilla. ¿Sí? Porque luego se da, tenemos 3, 5 años y ella anda toda chenga. Nomás se agarra su... y vámonos. Y él también. Y él también. Ya le salió sangre ya. Y él también. No se asea, no se peina, no se procura. Y eso es una parte muy importante para que el matrimonio siga enamorado, nos sigamos atrayendo. ¿Sí? Otra cosa, que ella sea buena administradora, de lo poco, o lo mucho que hay en la vida, ¿sí? Del dinero. ¿Qué es importante, más? Sí, es muy importante el dinero. Eso es bien importante, ¿sí? Porque en mi caso, pues yo era un cuentachiles. Al principio era un cuentachiles. Tenía que anotarme cuánto era de sal, cuánto era de aceite, todo. Era una desconfianza tremenda, ¿sí? Así yo empezamos a vivir, ¿no? Entonces es muy importante el saber de los dineros, ¿sí? Otra cosa también, la quinta, que ella sea buena madre para mis hijos, o seamos buenos padres, más bien. Al hablar de ella también va a incluir, ¿no? Que seamos buenos padres, que no tratemos a nuestros hijos, porque no los bajamos de tontos, inútiles, y todo ese, lo le dio de vocabulario que tenemos, que sea una buena madre para mis hijos. Yo creo que ahí debe ser la base para que un matrimonio funcione. Esto fue la plática, la charla con Margarita y Armando. Vámonos, un fuerte comercial, mi queridísima Lulú, mi queridísimo Martín. Hasta se les hizo bonita la... Pues vámonos, mira. Mira, entre mis curiosidades yo encontré algo, y dice, una vez me preguntaron, ¿por qué tratas bien a las personas que te tratan mal? Y que, pues son falsas contigo, ¿no? Y mi respuesta fue, porque el mal, el mal no está tratando. El mal no está tratando. Los dejo con esa reflexión el día de hoy. ¡Eso fue! Vámonos, esto es... ¡El bicho!